Un cordial saludo para todos los que nos ven o nos escuchan. Buenos días o buenas tardes. El momento, pienso que lo importante es encontrarnos. Y hoy quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema muy importante a mi modo de ver. Es esa actitud de muchos de nosotros, mexicanos, católicos, cristianos posiblemente, que es la indiferencia. Miren, esta actitud de la indiferencia es algo que realmente nos ha hecho mucho daño. Porque, por ejemplo, durante algún tiempo tuvimos el Fondo Nacional para los Desastres Naturales, el famoso Fonden. Y ahora que pasó lo de Acapulco, pues qué bueno, se vio claramente como muchas personas estuvieron ayudando y demás. Pero va pasando el tiempo y entonces dicen, pues bueno, ya ayudé, ya di y hasta ahí. De tal manera que pareciera que ya pasó todo y eso no es verdad. Todavía se sigue la emergencia. Pero tenemos esa actitud de indiferencia, incluso desde el gobierno. El asunto es quedar bien, pero hasta ahí. Hay otras situaciones que realmente a mí me han preocupado bastante. Por ejemplo, cuando sucedió aquello de los que les quitaron o les restringieron toda la ayuda para los niños con cáncer. De tal manera que entonces, ¿qué sucedió? Pues bueno, yo no tengo niños con cáncer, no es mi problema. O bien, después de algún tiempo al inicio de este sexenio, se comenzó a ir quitando algunas instancias infantiles que ayudaban mucho a las madres solteras, a las madres trabajadoras. Pero como yo no soy madre soltera, como a mí no me afecta, bueno, pues a ver cómo le hacen ellas, ¿verdad? Y otra vez la actitud de indiferencia ante estas situaciones. O bien, por ejemplo, el reclamo de muchos médicos ante la falta de medicamentos y de insumos para que ellos mismos también realicen sus actividades y atenciones médicas. Y otra vez una actitud de indiferencia. No es mi problema, yo no soy médico, pues a ver ellos cómo le hacen. Otra de las actitudes o de las, más bien, hechos que manifiestan esta actitud de indiferencia o de apatía es, por ejemplo, ahora que cuando pasó lo del INE y lo del INAI, que desafortunadamente pareciera así como que desde el gobierno lo quieren desmantelar. De nueva cuenta, yo veo que muchos, muchos mexicanos somos indiferentes, apáticos. No es mi problema, yo no trabajo ahí. No, pues yo qué puedo hacer, pues allá verá, no sé quién le toque. De tal manera que pareciera que mientras que a mí no me afecta, entonces yo me mantengo de esa forma, indiferente, apático. Y solamente cuando me toca a mí que me tocan mis intereses, es entonces cuando yo realmente me doy cuenta que necesito de ayuda. Y posiblemente cuando yo pida ayuda, nadie me la va a dar, porque los demás piensan igual que yo. Es decir, no es mi problema, a mí no me afecta, ¿yo qué puedo hacer? Y por eso es algo que nos hace mucho daño, la indiferencia. Y más todavía en estas cuestiones de tipo político. Porque pensamos que estas cosas de la política, pues no nos corresponden a nosotros como sacerdotes, o laicos comprometidos, o cristianos, católicos, o la iglesia no debería meterse en estas cosas. Y por tanto entonces nos mantenemos al margen. Y no, no, eso no me interesa, eso a mí no me toca. Cuando de verdad, hermanos, las injusticias que repercuten en los demás también son parte mía. No olvidemos, Jesús nos lo dijo de otro modo. Estuve necesitado. Sufrí injusticias. No solamente el desnudo, el hambriento, pero también hay gente sin trabajo, hay personas que sufren injusticias, cuántos robos y asaltos, pero como no me afecta a mí, entonces no me preocupo. Ese es el asunto. Y lo mismo sucede en las elecciones. ¿Para qué votar? A final de cuentas siempre es lo mismo. No, pues eso, ¿qué tiene que ver? Entonces, y nos mantenemos así. Total, mientras que yo reciba lo que me dan y demás, si me paguen mi trabajo, o que me den mi beneficio de parte del gobierno, entonces ya. Pero todo lo demás no interesa. Y eso es algo muy grave. Esa actitud apática, indiferente, incluso de no querer participar en las votaciones, o incluso después, o simplemente porque no me afecta, eso es algo, una actitud que realmente nos está haciendo mucho daño. Por eso yo los invito hoy, como buenos cristianos. El buen cristiano no es solamente el que va a mí y se reza el rosario. Eso lo debemos de hacer porque fortalece nuestra fe y nos impulsa. Pero el buen cristiano es aquel que también se interesa por el otro. El buen cristiano es aquel que también es buen ciudadano y que también se interesa por saber quién va a dirigir nuestro país. ¿Quieres un México mejor? Participa. ¿Quieres de verdad que algo resulte mejor? Tenemos que involucrarnos. ¿Quieres de verdad que venga menos la injusticia? Tenemos que provocar y exigir a nuestras autoridades todo lo que tienen que hacer para que haya una mejor impartición de justicia. No podemos quedarnos indiferentes o apáticos. Necesitamos la participación de todos. Recordemos, por ejemplo, algo muy curioso. Mira, yo pienso que el mes pasado de septiembre, los días 15 y 16 de septiembre, muchos posiblemente gritamos y con mucho entusiasmo ¡Viva México! Y qué bueno, porque eso nos ayuda y nos fortalece en nuestra identidad nacional. Pero ya cuando es el trato de situaciones que nos afectan a todos, ahí es donde todos también debemos de participar porque todos somos mexicanos. ¿Quieres un México mejor? Participa en las actividades del bien común. ¿Quieres que algo se resulte mejor? Interésate. Y cuando tengas oportunidad, participa. No olvidemos, México no es un nombre ni tampoco un signo. México somos cada uno de nosotros mexicanos. Tú y yo tenemos mucho que hacer por nuestra patria y la indiferencia no nos ayuda. Participemos, pues, y no nos quedemos simplemente viendo lo que otros hacen, sino ayudemos como corresponde a los cristianos. Muchas gracias por su atención. Un saludo cordial y que a todos Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!